¡Hey chicos! ¿Qué tal? Les cuento que estamos en la 21, en la iglesia, para ser exactos, en San Miguel, en La Paz, para los que no se ubican, que soy paseño, ¿no amigos? Y he venido aquí con el motivo de que voy a preguntar a las personas por qué a los paseños nos va mal en el amor, ya que es septiembre y bueno, ustedes saben, es el mes del amor. Según un estudio que se realizó en la universidad de... de... un estudio que yo me he inventado, o sea, por experiencia propia, sé que nos va mal en el amor. Así que le voy a preguntar a las personas y a parejas, es más, ¿por qué será que a los paseños nos va mal en el amor? ¿O será el único el que le va mal en el amor? Así que vamos a preguntarle, chicos, vamos a darle. Dijo, ¿por qué crees que nos va mal en el amor a los paseños? Pues, no sé, la confianza. Que tú eres infiel, digamos. ¿Cómo tú conquistas a una chica? Ah, pues, no sé, mi amor. ¿Y tú me conquistarías a mí? ¿Tú crees que a ti y a mí nos puede ir bien en el amor? ¿Juntos? ¿Que seas mi novia? Depende que sí o no seas. ¿Tú te casarías conmigo? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Listo, sí? Vamos con un colega, ¿cómo estás? A ver, al meterle, ¿cómo le dirías a una mujer así, con locución, cómo le expresas tu amor? Bueno, qué bonita estás y qué linda te ves en la mañana con ese lindo vestido. ¿En la mañana? O sea, vos ya has dormido con ella, o sea, recién la piropea cuando está en la cama. ¿Por qué crees que a los paseños nos va mal en el amor? Muchas, difícil. Bueno, primero que somos muy cerrados. ¿Ya cerrados? Bien, ¿esta es válida ya? Muy cerrados. Personalmente en el amor me va bien. Ah, o sea, vos te va bien en el amor, ¿tú tienes novia? Eh, sí, a tres años. ¿Tres años? Muy bien. ¿Ella es ciega, tal vez? No, mentira. Mamá, mi mamá siempre me ha dicho de que los chicos a veces son de doble filo, ¿no? Entonces, tengo que conocer bien a una persona y eso está medio complicado y qué flojera. ¿De doble filo? ¿Puntiagudos? Sí. O sea, ¿te refieres a su espada? Exacto. Y ahí tienen las opiniones de la gente sobre cómo es que y por qué es que nos va mal en el amor. Yo creo, sinceramente, ahí están todos los que estaban esperando mi opinión personal. Yo creo que es porque somos tímidos. No sé por qué los paseños somos tan tímidos. Pero si tú crees que hay una razón principal por qué acá en La Paz nos va mal en el amor, simplemente déjalo en los comentarios y eso. Buena onda. Ya, corta. Chau.